¿Qué tal comunidad FIFLive? Aunque hayan pasado algunos días, igual queremos desearles un feliz año nuevo y qué mejor que empezar el 2022 con estas excelentes recomendaciones en estrenos digitales para series, películas y videojuegos. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y activar las notificaciones para que no se pierdan un solo capítulo de este programa y muchos más. Esto es Fin de Digital con FIFLive. Partimos el año con El Páramo por Netflix. Esta película narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen. Una pareja emprende un peligroso viaje para huir de su país, que se encuentra inmerso en una guerra contra la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe alcanzar la tierra de nadie, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz. ¿Qué sirve este botón? Voluntarios, todo sea por la ciencia. Adal Ramones guía a la audiencia en una aventura científica que toma como punto de partida algunas preguntas que tienen las mentes curiosas sobre cómo funcionan las cosas. Y para examinar las teorías científicas, detrás de ellas las comprobará de la manera más divertida, testeándolas en el propio cuerpo. Dirigida por George Clooney y protagonizada por Ben Affleck, The Tender Bar cuenta la historia de un niño abandonado por su padre, en búsqueda de una nueva figura paternal en un bar a cargo de su tío, lleno de personajes que tienen historias para contar. Archivo 81. Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco. Esta nueva serie solo estará disponible en Netflix y se estrenará el 14 de enero. ¿Qué está pasando? Un problemático agente del FBI encargado de sacar a los agentes encubiertos de situaciones peligrosas se encuentra en medio de una conspiración mortal, cuando uno de los agentes empieza a cuestionar a las mismas personas con las que trabaja. Black Light se estrenará el 11 de febrero. Tenemos un vistazo a una escena completa de la nueva película de Tom Holland, Uncharted. Estos son dos minutos cargados de acción y que parecen ser sacados del calco de su versión en videojuego. Además, es otro estreno que está a la vuelta de la esquina con fecha para el 17 de febrero. The Pedestrian es un juego de puzles y desafíos que nos invitará a controlar a un héroe anónimo que se mueve en el plano bidimensional de las señales del tráfico que podemos encontrar por la ciudad. Disponible de forma gratuita en la suscripción de Xbox Game Pass. Mass Effect Edición Legendaria llega a Xbox Game Pass. Este remasterizado de la trilogía original de esta saga ya está disponible para los suscriptores. Incluso, si ya lo habías terminado, te recomendamos volver a hacerlo, puesto que trae mejoras gráficas y de jugabilidad. Ya están disponibles los juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus. Aquí nos encontramos con Deep Rock Galactic, un excelente juego cooperativo para disfrutar con amigos. Dirt 5, un entretenido y frenético juego de carreras arcade que podrá disfrutar solo con su modo campaña o competir en campeonatos en línea con su multijugador. Y por último, Persona 5 Striker, una especie de continuación a Persona 5, pero con una jugabilidad completamente distinta enfocada en la acción en tiempo real, pero sin abandonar la dirección de arte y creativa que hizo tan querido a su predecesor. Y estas fueron nuestras recomendaciones para el primer Finde de 2022. ¿Te gustaron? Escríbenos abajo en los comentarios. Además, te invitamos a compartir este video y ver los episodios pasados por si te perdiste alguna de nuestras fantásticas recomendaciones. Tampoco se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales. Nos despedimos con un fuerte abrazo deseándoles un excelente año. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Finde Digital con FBF Live.